Música Amigos de Punto de Corte, saludos a todos los que se conectan a esta hora con nuestra transmisión en este motivo especial que nos une a esta hora con motivo a un homenaje a Fruto Vivas, este gran arquitecto venezolano, uno de los más importantes de la segunda mitad del siglo XX en Venezuela, quien falleciera lamentablemente el pasado 23 de agosto. Fruto Vivas, ya nosotros por supuesto desde Punto de Corte.net hemos elaborado algunos perfiles, algunos especiales en homenaje a este gran arquitecto, referencia internacional además, que ha dejado una marca importante no solamente para la arquitectura en Venezuela, sino para otras fronteras. Esto lo hemos abordado con distintos especialistas en la materia, pero ahora es momento de abordarlo junto a su familia, esa familia que evidentemente lo vivió, lo conoció por supuesto mucho más de cerca y que queremos precisamente abordar algunos detalles un poco más personales de su vida. Fruto Vivas, este gran venezolano que dejó grandes obras arquitectónicas para Venezuela y que sin duda alguna son ejemplos, repito, para el mundo. Para eso nosotros a esta hora vamos a establecer conexión con José Ali Vivas, él es uno de los hijos de Fruto Vivas, a quien a esta hora le doy la bienvenida a Punto de Corte, quien tengo el gusto de saludar y conversar contigo. José, ¿nos escuchas? Sí, cómo no. Muchas gracias y agradecido por el homenaje al viejo, como le decíamos. Así es, así es. José, son muchos detalles por supuesto que podemos abordar con una persona que vivió tanto tiempo, como lo fue tu papá, Fruto Vivas. Pero más allá del tema profesional, de aquella referencia que ha dejado para el mundo, lo que es la arquitectura, quisiéramos conocer un poco más de su vida. Evidentemente tú como hijo seguramente tienes muchas anécdotas, muchos detalles que puedas compartir con Venezuela y el mundo, para que todos aquellos que no conocieron más allá de su arte, de su profesión, puedan también saber detalles de cómo fue su vida, cómo fue la vida de Fruto Vivas. En esta oportunidad, bueno, evidentemente tengo que comenzar tú como hijo de Fruto Vivas preguntándote cómo fue el Fruto Vivas padre. ¿Cuál fue quizás el legado que te pudo haber dejado Fruto Vivas siendo padre y no solamente, como repito, ese gran profesional? Bueno, si tú ves este, el pensamiento que yo escribí en mi Twitter, lo puedes ver, está abierto allí. Mi viejo fue el arquitecto de mis pensamientos y al que llevo su ejemplo siempre conmigo. Fruto, muy viejo, fue un entusiasta perpetuo y apasionado. O sea, mi papá si estaba conversando contigo, siempre tenía un chiste a la mano. Si algo que dijeras, pues, hacía referencia a un chiste o tenía un chiste del día que él tenía. Era capaz de invertir chistes continuos. De manera que conversar con él era estar en un diluvio de nuevas ideas, de perspectivas de cómo se podían mejorar las cosas. Era un curioso continuo. Siempre tenía un bloc a la mano, era su lengua franca. Siempre estaba dibujando, siempre estaba sobre una idea, siempre estaba mejorando algo. Y de manera que ese personaje optimista, lleno de vida y apasionado, nos iluminaba con su presencia. De manera que a él lo recuerdo sonriendo. A él lo recuerdo siempre mirando las cosas que nos unían, más que las cosas que nos separaban. De manera que de él solamente recuerdo, tengo más presente su sonrisa, su ejemplo, su desafío tecnológico. Y esa, si acaso, alguna vez, alguna molestia porque algo no era como él quería, o algo estaba equivocado, o algo había que enderezar. Y esos son los innovadores. Y ese era él. Y si te defino cómo era su concepto de diseño para el mundo, siempre decía que diseñar es simplificar. Y luego me encuentro con la definición de Leonardo da Vinci de lo que es la simplificación. Y Leonardo da Vinci decía que la simplificación es el último y más sofisticado arte. Y mucho más adelante, Picasso tiene esa serie de bocetos de un toro que se llama El Espíritu de la Bestia, que es un ejercicio de cómo dibujar el concepto o el espíritu de una bestia, en este caso un toro. Y que hoy se usa, de ejemplo, en Apple para diseñar. Sí. Esta es mi pequeña introducción al viejo, así que lo recuerdo sonriendo e inventando, no de otra manera. Oye, José, cuando nos describes a tu padre de esta manera, evidentemente, no nos imaginamos solamente el profesional, con el que evidentemente la mayoría de las personas tiene, al menos de manera palpable, su legado en las arquitecturas, sino que además es una persona que, como tú dices, innovador, pero asumo además que perfeccionista, ¿no? Porque para hacer la calidad de arquitecturas que están en Venezuela, de la envergadura, por supuesto, de las que él ideó y plasmó de esa manera, hay que ser un perfeccionista del trabajo, ¿no? Era un trabajador continuo, implacable. Yo trabajé codo a codo con él cuando era estudiante. Teníamos una oficina en las Mercedes, con un primo que ha fallecido también. Y era así, además era muy rápido. Era muy rápido y yo creo que hay gente que, hay que reconocer que su talento era natural. Sí, sí. Cuando nos poníamos a diseñar cosas o uno estaba con él apoyando alguna solución de algo, a él le encantaba el reto y siempre tenía una solución que alcanzaba primero y lo lograba y la que se hacía era una mejora de la anterior. De manera que no era una busca por lo perfecto, era una manera de expresar de la manera más sintética posible un desafío. De ahí surge esa noción que él tuvo de las estructuras límites, que no es otra cosa que ese procedimiento que tiene la naturaleza de elegir el camino de mínima superficie y máxima energía, ¿no? Un viejo viejo conocido. Así es. José, fíjate, me mencionabas que lo que más recuerdas de tu padre era su jocosidad, su sonrisa, al momento de su espontaneidad de hacer un chiste de todo. Oye, si puedes compartir una de las anécdotas que más recuerdes junto a él. Bueno, son... Voy a... ¿Qué te puedo decir? Este... Este... ¿Por dónde empezar, no? O sea, que no... Claro, claro. Déjame decirte, hay muchas. Este... Ajá, por ejemplo. Vamos a contar una, que tiene que ver con la arquitectura. Un día, mi papá, orgulloso, invita a Kilian Azoa, su gran amigo, el gran poeta venezolano. Sí, sí. Lo invita a la casa de la tía más querida, una tía muy querida en ese momento. Era la que, digamos, era como el matrón de la familia. Segundo estaba mi tía Doda, para ese momento, quien la sucede, después que estaba... Y entonces... Este... La lleva a la casa, es una casa que... Mi papá le prometió a mi tía y a tío Vargas, que esa casa se la harían sin hipotecarse, porque la vida no se puede hipotecar, y que él quería demostrar que se podía hacer una casa, poco a poco, sin hipotecarse. Y así fue. Mis tíos no se hipotecaron, esa casa se hizo, participaron ellos y un primo que terminó siendo la estructura, y se hizo a la casa. En poco tiempo, esa casa llena de lechos, de la vida de mi tía, mi tía era un personaje, y escribía un pensamiento de Rabindranath Tagore, o de Lin Yután, en una pizarra, y ella vivía de acuerdo al pensamiento. Y llega mi papá con Aquiles Nasuad para que Aquiles Nasuad opinara de la casa. Aquiles lo que decía era, oye, pero esto es el hecho, esta maravilla y esa obra sí es bella. Y no le decía nada, no opinaba de la casa. Y entonces, bueno, aquellos se fueron, se montaron en un columbio, y le dijo, bueno, Aquiles, por favor, dime qué es esta casa. Mira, esta casa es Isabel. La arquitectura es la nada que está entre las paredes. Esta casa es el amor de ella. Y aprendió una gran lección de esa definición, y la tomó como algo hermoso, diciendo, oye, tienes razón. Y esa es una anécdota, digamos, familiar, donde se une la amistad y cómo alguien pudo desafiar un concepto. Después, para que los niños, por ejemplo, cuando había una fiesta, los niños nos quedáramos tranquilos, inventó algo que se llama la silla de vidrio, y entonces que al estar además sentado en una pared, que es un clásico, y ahí nos tenía todos tranquilos. No molestábamos nunca. Y, chistes de una sola palabra, andino, que era andino, o, por ejemplo, este era el chiste, no es lo mismo Catalina de Médicis que el que me dices, Catalina. O no es lo mismo el ministro del interior que el interior del ministro. Y no es lo mismo la Virgen de Coromoto que la Virgen de Coro en moto. O sea, con esos tíos, la oscosidad era infinita. De hecho, estamos haciendo como una serie de los chistes de él, los gráficos, que había muchos, muchos chistes gráficos de ese tío. Y la secuencia de chistes, porque en esas reuniones familiares, justo que se emitía ahora, se reunían todas las familias, eran tres tíos, que decían, bueno, chistes del oro, y venían los loros. Sí, sí. Te quiero contar, si sigues te cuento a tu otro, y así voy. Mira, José, bueno, fíjate, es muy fácil imaginárselo, tal como lo vivieron ustedes, familia, al momento en que tú estás relatando estas cosas, ¿no? Y con base en eso que tú nos estás comentando, ¿cómo quisieras tú que Venezuela y el mundo recordara a Fruto Vivo? Entonces, ¿cómo? Uno no puede obligar a la persona a pensar o que lo recuerde como era. Yo creo que cuando se haga, cuando se siembre el primer arawanay, con parte de sus cenizas, para que sirvan de abono, en el Ávila, y se haga esa sucesión de arawanayes, y veamos en el Ávila lo que él llamó el cordón de oro, un cordón, así como el cortafuego, pero esta vez de arawanayes. Sí. Obligatoriamente recordaremos que él creía en algo que él llamó los árboles para vivir, porque era su obsesión de vida. Si te cuento los desafíos, porque vale la pena mencionarlos, porque quizás así lo recuerden, pensando en que vivamos entre la naturaleza, te cuento dos anécdotas muy relevantes. La primera noche es cuando su maestro, su profesor de arquitectura ambiental, Carlos Ginnón Sándos, le dice, él vivía en Los Chorros, en la organización Los Chorros, y él tenía en su casa una vista, desde su balcón, hacia un bosque de mangos, y le dice a Fruto, mira Fruto, cómprate esa parcela, que no era cualquier cosita, una parcela de una hectárea, en Los Chorros. En aquella época, un profesor universitario, o exitoso profesional, como era mi papá para aquel tiempo, todavía no se había grabado, compra la parcela y se hace la quinta barbacoa sin tumbar los árboles, apenas se cortaron las ramas. Esa casa está ahí, embebida en él. Luego el maestro, estas son las contradicciones de la vida a veces, le dice, yo quiero que vengas acá a diseñar la urbanización Los Palos Grandes. Los Palos Grandes fue en su momento, puede recordar alguna calle, creo que la primera, una de las avenidas en la parte alta de Los Palos Grandes está llena de todavía esos mangos, hay una vía que tiene árboles en el medio, no sé si la recuerdan, no sé cuál es. Correcto, correcto. Bueno, Fruto propuso hacer los edificios o las edificaciones por encima de la copa de los árboles. Así que después del tercer piso comenzaba la edificación y que todo lo de abajo fuera un gran parque. Bueno, y el maestro le dijo, no puede ser, ¿cómo que no van a tener cerca? No, no hay cerca. Y la propiedad privada, bueno, se marca la propiedad privada, es un concepto, van a estar, no, no, eso no se va a hacer. Y ahí es donde está el primer choque entre la ciudad que había que visionar para preservar los árboles. Y así fue Los Palos Grandes. Eso te da una idea de que quizás uno quisiera que lo recordaran como ese maestro que perseveraba en ese pensamiento de los árboles para vivir. Y vaya, si no lo está haciendo, porque tendríamos como arreglado. Oye, José, ya que estás mencionando eso, es importante el plan que él soñaba para Caracas. Fíjate que ya nos estás mencionando casualmente algunas de las zonas de la Gran Caracas con las cuales él tuvo algún tipo de contacto y anécdota. Pero más allá de estas grandes arquitecturas muy conocidas de él, se ve que era un amante de Caracas. O sea, ¿qué recuerdas de lo que él te comentaba o comentaba a la familia de los planes que él tenía para la capital? Él decía que había que arborizar toda Caracas. Que la Caracas tenía que regresar a lo que es todavía de alguna manera la urbanización La Florida. Si tú recuerdas la avenida Las Acacias, la avenida Las Acacias tiene un seto de árboles en el medio, árboles a los lados y era formar corredores llenos de árboles. Él decía que eso se podía hacer y se podía resembrar toda la ciudad completa. La otra cosa era la parte del huerto urbano o lo que se llama agroponia. Sí, sí. Que la gente podía tener, que podía tener la comida de todos los días de manera minimalista en su casa. y eso lo pensó de manera que eran por lo menos dos de las grandes propuestas que él pensaba. La otra cosa era la eliminación de los carros y siempre ponía el ejemplo de Curitiba. Él conoció a Jaime Lerner, el entonces alcalde de Curitiba y narra la historia de Curitiba. Curitiba era una tragedia como Caracas. Curitiba tenía ocho millones de habitantes y era un desastre completo, urbano, una catástrofe. Y Jaime Lerner logra primero que los campesinos o la gente humilde que iba a la ciudad Lerner le dice mire, usted si viene a esta ciudad usted que es campesino bueno, aquí le damos una parcela para que siembre y el producto de esta siembra de esta siembra y usted su cosecha se venda en el mercado del centro. La ciudad consumía la gente que llegaba en la periferia y los autobuses los puso a circular en vías contrarias vías de presa un estacionamiento enorme donde la gente iba a pie de la ciudad y ese Curitiba y en 1921 fue decretado la ciudad que más metro cuadrado por más área verde por metro cuadrado tenía en el mundo en el año correcto y él sí hizo alcalde en el 80 más o menos creo yo correcto te pongo esos ejemplos porque era la ciudad verde era la ciudad vivible y finalmente su pensamiento último que lo expresa en el primer foro en defensa en la ciudad en el año 76 se expresa en esta frase más importante que crear ciudades hermosas es crear hombres libres oye con esas palabras evidentemente no solamente tuvimos la oportunidad de ser digamos de tener un venezolano innovador visionario pero que falta falta mucho para además hacer cumplir uno de sus sueños porque no hablo solamente de Caracas como esa idea que él tenía sino hablo en el mundo en general ese urbanizar el mundo atenta directamente muchas veces con lo verde con la naturaleza con los árboles que es el común denominador que noto en todo lo que me estás planteando él siempre tenía el respeto hacia la naturaleza sí y hay una hay una confrontación con la técnica vital que es su centro pues él decía que él podía hacer un edificio con el friso del edificio hasta que era absurdo mudarse para una edificación que pesa tanto cuando se podía hacer mucho más óptimo y ahí surge su concepto de obotectura que son es como colocar oboides uno encima de otro y ese espacio interesferal que se forma o interoboidal que es muy optimizado que se llama hexápodo esa es una estructura extremadamente óptima y es su último desafío una estructura hecha así y él este habla de que tenemos un excesivo uso de estructuras extremadamente pesadas porque si la gente midiera eso en el peligro del concreto que le va a caer encima cuando hay un terremoto por eso los árboles también por un lado ser estructuras livianas ultra rígidas que se puedan que si se si llegaran a caerse pues no te aplastan y por otro lado estructuras elásticas livianas como como el árbol para vivir que está en lechería que se movilicen con con el sismo pues de eso hay muchas propuestas entonces él siente que hay un absurdo técnico ahí que no termina de resolverse eso en cuanto a los desafíos de las ciudades en el mundo fíjate ese ese que mencionas árbol para vivir oye es una de las arquitecturas más impresionantes que que hay en venezuela de verdad que ojalá que de verdad perdure el valor real que tienen estas obras tanto como por ejemplo otras simbólicas y más emblemáticas como por ejemplo la flor de venezuela incluso la edificación del club táchira del cual también él tuvo que ver directamente con ello pero si tuviera si tuviera que que decir una si tuviera que decir una Joselic con la cual se recordará a frutos vivos cual sería su obra más importante es el ejemplo como pensador y como innovador esa es la única obra que yo puedo recordar y su pensamiento lo demás era expresión de su pensamiento recordar la vieja lo recuerdo de muchas maneras elegir una que es así mezquino con todas las demás porque todos tenían ese símbolo de la ligereza de la optimización del correcto uso de los materiales de esa espacialidad única que tenía su obra entonces este si es difícil no es difícil no es difícil hay unas que querían mucho más que otras él mismo total total cuando se gana el concurso del club táchira el club táchira es un emblema enorme no se hizo completo porque hay una segunda hay una segunda cúpula bóveda o lámina hay otro hecho que se diseñó con Torroja famoso ingeniero español muy optimizado que no se llegó a hacer deplorablemente eso hubiera sido completar el club como se diseñó están sus dibujos en el libro de Fruto Vías Pensamiento y Obra ya están de manera que me quedo con el ejemplo y su pensamiento como su obra más importante totalmente de acuerdo estoy de acuerdo contigo José fíjate más allá de evidentemente lo personal lo familiar como ustedes lo vivieron lo compartieron a nivel profesional también eres conocedor de esta rama producto de todo esto que vivió tu padre cuál es el legado para la arquitectura en Venezuela y si más allá de lo que como nos comentaste hace unos minutos como quieres que sea recordado cómo pudiera implementarse ese legado en Venezuela a nivel de la arquitectura o sea pueden seguir haciéndose sus diseños sus pensamientos pueden seguir implementándose en Venezuela eso es una excelente pregunta y tiene que ver con lo que recientemente se aprobó en la en la actual asamblea nacional correcto mi hermano dio lectura a un documento y se aprobó entre otras cosas el que su casa la casa de él que no la queremos como herencia la queremos como legado sea un museo de arquitectura viva es decir no solo su obra como la casa que está ahí sino que a su vez sea una muestra permanente para que se pueda realizar para que cada quien pueda de acuerdo a lo que encuentre allí como aprendizaje replicar eso él llamó eso arquitectura de masa él creía que la gente podía tomando elementos de diseño poder fabricar su casa y eso ahí va a ser el legado eso es puntualmente tu respuesta típicamente y quisiera como cerrar una idea de lo que sucede con con estos tipos de genios porque él era un genio sin duda alguna así es no lo digo yo nada más hay evidencia de ellos que tienen sus profesores este son a veces llega un mecena como sucedió una vez con un gran personaje que requiero que quiero muchísimo que quise muchísimo llama José Ramón Arellano Arellano era presidente del Banco Latino cuando el Banco Latino era una joya impecable ahí estaba Pedro Tinoco también su padre fue ministro de Hacienda de Gómez atención Gómez fue el que revisó Venezuela completa y la hizo país y pagó su deuda externa y este Arellano le pide una casa le hacemos una casa muy rápido 15 días tenía la casa lista y ahí fuimos empezando a hacer cosas y Arellano y Arellano empezó a entender que estaba tratando con alguien especial y cuando empieza Fruto a decirle que deberían hacer los bancos para hacer más eficientes sus préstamos porque porque un banco de materiales donde hayan componentes arquitectónicos que la gente pueda comprar y así poco a poco se va haciendo una casa y entonces yo voy a hacer eso y cuando le hablaba de los carros que los carros eran absurdos que no es posible que un motor de un carro esté parado 10, 12 horas que porque eso no se utilizaba para que fuera un tractor en su momento en cocio y Arellano compra la volvaje se la compra la señora Olimpia Peña para hacer eso realidad y así nos fuimos llegando de una cantidad de proyectos como le llegó Leonardo Da Vinci en su momento un mecena para que estos empeños se realicen a veces aparece un mecena del mundo privado quiero decir es correcto es correcto José con esta bonita anécdota pues quiero agradecerte que nos hayas acompañado durante estos minutos compartir parte de lo que fue tu padre como ese ser humano como familia más allá del ámbito profesional donde la mayoría lo recuerda es bonito conocer por supuesto mucho más el detalle del fruto vivas padre quisiera por supuesto para despedirte que nos dejes unas últimas palabras que tú quieras comentar acerca de la vida de frutos yo quisiera recordar yo quisiera recordar por qué el viejo era así quizás porque primero tenía un profundo amor por el conocimiento y era un curioso perpetuo y un apasionado y un enamorado él era el típico centro de la fiesta por sus chistes y por su forma de ser entonces no había manera que todos los primos nos regrupáramos a que el viejo nos contara cualquier cosa que se le ocurriera además de todos sus chistes un día le preguntamos sobre su vida estudiantil y dice bueno yo no quiero contar esta historia porque van a decir que eso es pretencioso que él no era nada pretencioso pero creo una vez que recuerda que él estudiante siendo estudiante gana el concurso el club tachira y gana otros concursos como creo que el museo del cantín el estadio del cantín en Bogotá y la casa de Pérez Jiménez también por esas fechas la casa que estaban allá mirándose a Playa Grande y le dicen bueno es que una vez me sorprendieron con que yo tenía que hacer una entrega de diseño y los diseños para los estudiantes de arquitectura es algo que se hace a lo largo del semestre y al final tú tienes que tener la maqueta los planos todo y tu profesor te va supervisando pero él no había ido a clase por todas las actividades que tenía y le dicen bueno hoy es la entrega entonces bueno se va con los profesores y le dice mira yo lo único que tengo es este rollo de papel de croquis y mi marcador dice si ustedes me dejan yo empiezo a hacer el proyecto ya y el profesor le dice bueno sí agarró y empapeló el salón con papel de croquis y empezó desde cero a hacer el proyecto de una vez en vivo y los profesores viendo hasta que terminó con las fachadas los de perspectiva y todo bueno profesor pero dígame decía él de vez en cuando pero ¿cómo voy? y nada los profesores callados digo no 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 mira nosotros lo que estamos discutiendo es ¿quién se va a quedar con estos planes? ya pasaste Beto tienes 20 ahí se inicia su leyenda como estudiante esa es una oye imagínate 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 bellísima esa anécdota José gracias por acompañarnos esto desde el punto de corte en homenaje a tu padre por supuesto promoviendo no solamente los valores de los cuales estoy seguro fue garante de que se mantuvieran en la familia de ustedes sino que además promover ese valor que debe haber no solamente por sus obras sino por su legado y su pensamiento como tú bien dijiste que creo que es la obra más importante de sus pensamientos José un placer haber conversado contigo muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes por la oportunidad hasta luego seguro José Ali Vivas hijo de Fruto Vivas con él nosotros despedimos este especial invitándolos a que puedan compartirlo en nuestras redes sociales reseñado como siempre todo aquel material que elaboramos y se produce desde el punto de corte en nuestro portal punto de corte.net la invitación como siempre es a que se suscriban en el canal de YouTube allí va a estar esta entrevista especial junto a otro material que tiene que ver con comentarios anécdotas también de arquitectos que compartieron no solamente en vida con fruto viva sino también por supuesto hoy es parte del legado profesional de los cuales asumen la arquitectura en Venezuela y en el mundo se despide Joan Álvarez hasta una próxima ocasión y en la próxima ocasión y en la próxima ocasión